bueno con la DRH el amigo Roth que se va a retirar convirtiendo este arma o desbloqueando el camuflaje de la DRH oro así que vamos allá creo que nos quedan un pa... en teoría tendría que estar un poquito fácil como ya vieron en el vídeo anterior le faltaba poco la DRH o sea para estar en oro o sea no tuve que jugar tantas partidas como con otras armas así que vamos... vamos a ver si cruzamos un segundo uno, dos, necesitaba dos pero bueno vamos a intentar, no nos vamos a conformar con esos dos estamos también por el clan eh, ojo un poco estas de esta y el anterior fueron bastante especiales tenemos tres, cuatro, cuatro, cuatro yo creo que está logrado yo creo que está logrado contacto con enemigo cinco vale y bueno, nos viene bien que sean bots no por... no por matar fácilmente vamos a tratar con el clan nos da una puntuación si hacemos buenos bajos oh... hey, 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 no por mi derro yo, derro yo el botón que no ¡Gracias! ¡Esto tendría que ser nuevo! Me despido con el séptimo tiro a la cabeza Y ahí está Ram Beauty con la DRH PURGUE Bueno, vemos la repetición ¿Eh? El asesinato de bots Y... Tendríamos video El camino del oro y el diamante hecho Ahí estamos MVP DRH Señoras Damos caballeras No lo puedo creer No lo puedo creer La DRH Ahí está el oro Sí señoras y señores Y quedó inmortalizado en este video Conseguimos todos los camuflajes Damasco Durazno Como le digan Y todos los de Asaltos Platino Así que... Buen video Buen video ¿Eh? Y ahí nos vamos Sí... Alegría Hay alegría Y también fue por el clan También fue por el clan Hay alegría Eh... Bueno... Vamos a hacer lo siguiente Este arma la voy a dejar así No voy a poner la oro Como hice con todas Vale, va a quedar este arma Ok... O sea que el ritual acá De desequipar No va Se queda esa DRH Lo que sí Lapiskeeper Vamos con Lapiskeeper Vemos que está arriba en hierro Que jugamos muy poco Vamos a equipar rápido Directamente vamos a jugar en crudo Hasta que... Lo necesitemos Y bueno... Arena Ya vemos que le falta un montón Dragón Casi todas Astilla lo mismo Tigre Por ende lo mismo Selva lo mismo Reptil Lo mismo Casi todas Vale... O sea que este arma nos queda Para largo Y como Roth Ya desbloqueó su arma Ahora se viene Nuevamente El amigo Rambo El amigo Rambo ¿Por qué? Porque después de desbloquear Lapiskeeper La que nos va a tocar Va a ser el arma Que más me gusta a mí En todo el juego La FR-556 Y obviamente que va a ser El amigo Rambo El que desbloquee El camuflaje oro De este arma Así que nada Con Rambo Encabezando La guerra Nos vamos Y Si Trust Si Pues Tan T